Esto es Brawl Stars Este video es más que importante porque a muchos jugadores les están robando la cuenta Así que quédate que te voy a explicar todo y que deberías hacer antes que te ocurra esto Y realmente me hubiera gustado hacer este video antes de lo que ya publiqué el primero del día Pero no pude hacerlo Sin embargo en las últimas semanas ustedes saben que el juego siempre nos trae una infinidad de cosas Sin embargo a pesar que el juego actualmente se encuentre paralizado sin contenido nuevo Pues están ocurriendo muchísimas cosas Sobre todo con relación a robo de cuentas y sorteos falsos Realmente me apena demasiado que ocurra este tipo de cosas Sin embargo a inicios del mes Es más casi a finales de junio y julio Estuve recibiendo en mi cuenta de ex, en mi cuenta de instagram también Que por cierto no lo utilizo mucho Pero gran parte de mi comunidad me escribe por ahí Y que de alguna manera agradezco su confianza y la buena intención que tienen de escribirme Y confiarme también sus casos Pero lamentablemente no fueron para cosas buenas Porque me estuvieron mandando capturas de que sus cuentas estaban siendo robadas Entonces de alguna manera me he sentido en falta con ellos Y también en la obligación de hacer este video Así que de alguna manera intentaré aconsejarles Pero por lo que estuve leyendo Algunos jugadores creían que bueno no se agravaría tanto la situación Pero claro una vez que intentaron ingresar a sus cuentas No pudieron Y es por eso que me escribieron Y obviamente también escribí a soporte para ayudarlos de alguna manera Sin embargo hay dos puntos de todo esto Porque primero las cuentas de aquellas personas que fueron robadas Pues posiblemente si puedan recuperarlas Porque ustedes saben que hace unos días También ha llegado el nuevo Brawl Pass Y mucha gente está buscando uno Participando en todo sorteo que hubiera Y me parece justo Me parece que es aceptable De aquellas personas que hacen sus sorteos Y de también de aquellas personas que participan Sin embargo Claro hay personas que infelizmente Desean aprovechar de esta oportunidad De este nuevo recurso Entre comillas Que están lanzando Supercell Brawl Stars Y pues muchos jugadores Creen que como muchas personas Están participando en ellas En casi todas Pues creen Confían en esos sorteos Y básicamente O en la mayoría De esos sorteos falsos Pues se está dando en X Así que De plano te digo que Fíjate primero la cuenta Quizás Búscalo también En demás redes sociales Y si ves que Tiene mucho contenido Y que también es constante O sea Que sube videos todos los días Pues puede ser una señal Que ese sorteo Sea verdadero Sin embargo Tampoco se puede confiar De alguna manera Así Pero déjame decirte Que si al participar En cualquier sorteo De Brawl Pass Plus O de gemas Y te pidieron Tus datos Y ahora no puedes entrar Pues Calma que Puedes recuperarlo ¿Correcto? Porque Tú no has hecho nada malo Pero ¿Cómo así? Pues Pues Resulta que En uno de los mensajes Que estuve leyendo Pues Algunos Ya no podían entrar Por más de Una semana Sin embargo Cuando ellos te roban La cuenta No es para jugar con ella Buscan obtener tus datos Y mediante eso Robar cualquier otra cosa más Así que De plano chicos No solo les interesa Tu cuenta de Brawl La cuenta del juego Solo es un medio más Para robar otras cosas ¿Correcto? Entonces ¿De qué forma Le están robando las cuentas A los jugadores? Pues en realidad Hay varios motivos también Y varios medios No mostraré capturas De las personas Que me escribieron Ni mucho menos De los sorteos Creo que esa parte No me compete No tengo autorización Pero Si puedo exponer el tema Y prevenir A mis suscriptores Para que no caigan en esto Así que Por favor Intenta compartir este video Para que muchos Estén al tanto De lo que está ocurriendo Para que No les roben sus cuentas Ojo A esas personas No les interesa Tu cuenta del juego Sino Tus datos En realidad ¿Correcto? Entonces ¿Cómo están robando Las cuentas? Pues resulta que Por lo que estuve Viendo y leyendo También Muchos sorteos falsos Le están escribiendo A muchos jugadores Es algo ilógico Pero Por el simple hecho Que el jugador Haya escrito En esa publicación Que quiere el pase Pues de inmediato Les están escribiendo Como por ejemplo Mensajes de Has ganado un Brawl Pass Pero para obtenerlo Dale click A un enlace ¿Eh? Es muy raro ¿Verdad? Pero chicos Déjenme decirles Que si acceden A darle click A un enlace En la cual Ustedes Desconocen Totalmente Estás perdiendo Tu cuenta Ya desde el principio Pero claro No tengo mucha experiencia Con ese tipo De enlaces Pero de plano Te diría que No lo experimentes Dándole click No vale la pena Pero claro Pero claro ¿Cómo así Supercell asume Que te tendría Que dar la cuenta A ti Que fuiste Engañado Si ya otra persona Entró A tu cuenta Pues chicos Básicamente Brawl Stars Identifica Que no eres tú El que está jugando Ojo No solo roban tus datos Sino que también Intentan vender tu cuenta Y en muchos de los casos Ocurre O sea Lo concretan Entonces Una vez que Brawl Stars Identifique que No eres tú El que está utilizando La cuenta Y sobre todo La ubicación Pues básicamente Ahí desde el principio Ya está identificando Que no eres tú Y que por obvias razones Chicos Estás intentando ingresar En repetidas ocasiones Entonces ¿Qué ocurre ahí? Pues básicamente Bloquea la cuenta A la espera Que el verdadero dueño De la cuenta La reclame O sea tú Entonces Si hay posibilidad De recuperar tu cuenta Si tú crees Que no has hecho Nada malo Pues la vas a recuperar Ahora Otra cosa Que puede suceder Es cuando por ejemplo También La prestas Y eso chicos Ya es recontra conocida Y muy empleada Solo que Brawl Stars Lo interpreta Como un robo De cuenta También Mientras que Tú simplemente La prestaste ¿Verdad? Pero ellos Asumen de otra manera Entonces Por esa razón También pueden Bloquear la cuenta Así que Tengan muchísimo cuidado No caigan En sorteos falsos No hagan clic En enlaces En la cual Ustedes desconocen Totalmente Y sobre todo No entreguen datos De sus cuentas O sea Si ven Algo muy mínimo Que les genera sospecha Pues En principio No respondan No abran enlaces Y no compartan nada Imagino que Por ejemplo El correo que utilizan Para ingresar a sus cuentas No solo Funciona Para entrar al juego Posiblemente Les sirva Para otras cosas más O quizás No sean sus correos Electrónicos Sino el de sus padres Entonces chicos Tengan muchísimo cuidado Yo honestamente Espero que Los que me escribieron Hayan ya recuperado Sus cuentas De igual manera Horas antes Ya lo reporté Pero Espero consigan Ubicar sus cuentas Obtenerlas finalmente Ojo chicos No caigan Si alguien de pronto Les escribe Para pedirles De plano Sus datos Ya de por si Es un sorteo falso Es extraño Y solo quiere Obtener tus datos Para robarte la cuenta Y otras cosas más Así que Una vez más chicos Tengan muchísimo cuidado No expongan sus datos Por la desesperación De obtener un Brawl Pass G más O por lo que fuera ¿Correcto? En fin Gracias por ver el video Y ya nos vemos mañana Con más Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!